Zabumafu con los hermanos Krab Un día por la jungla fui y algo extraño fue lo que vi Un gran lemur se balanceaba sin cesar Saltando fueron tras de él, mil aventuras vivirán Y muchos animales van a conocer ¿A dónde van? No lo sé, quiero saber Anda, ven tú y yo y Zabumafu A los animales conocerás, lo mismo que ellos tú harás Un lugar para aprender, de cuando tienes que conocer El banco de patriles va a escobrar, pero muy alerta, debes estar Tú y yo y Zabumafu A los animales conocerás, lo mismo que ellos tú harás Tú y yo y Zabumafu A los animales conocerás, los animales conocerás Zabumafu Licores que pican ¡Pica! ¡A mí también! ¡Me están comiendo vivo! ¡A mí también! ¡Ya casi llegamos! ¡Estoy corriendo! ¡Uh! ¡Lo logramos! ¡Al fin sin mosquitos! ¡Sí los esquivamos! ¡Ay! ¡Pero pican demasiado! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Pican mucho! ¡Ja, ja! ¡Me pregunto si atacaron a Zabu! ¡Vamos a llamarlo! ¡Sí! ¡Como mosquitos! ¡Zabu! 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 ¡Claro que sí! ¿Qué se le hace a un lémur con comezón? ¡No se lo preguntes! ¡Porque Zabu no hablará hasta no haber comido algo! ¡Ya lo tengo! ¡Rascar y rascar! ¡Con apio! ¡Bueno para comer! ¡Y bueno para rascar! ¡Zabu! ¡Zabu! ¿Te gusta el apio? ¡No! ¡Ja, ja! ¡Toma esto! ¡El apio llenará tu ansia de comer! ¡Dame uno de esos! ¡El apio es muy bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabu Mapu! ¡Ja, ja, ja! ¡He visto rascarse a una criatura! Todas las criaturas se rascan Desde monos a mangostas Peces y ranas Quinkayus y hermanos Krat ¡Y lémures! ¿Ustedes tienen comezón? ¡Me da comezón tan solo de pensarlo! ¡Las criaturas que vi también se rascaban! ¿Quiénes serían? ¿Qué puede ser el animal que ahora ves? ¡Este misterio hay que resolver! ¡Tenían cuatro patas! ¡Yo les conté! ¡Cuatro patas! ¡Y ojos redondos que miraban a todas partes! ¿Quién puede ser el animal que ahora ves? ¡Este misterio hay que resolver! ¡Este misterio hay que resolver! ¡Este misterio hay que resolver! ¿Saben quiénes son? ¡Oigan! ¡Creo que yo lo sé! ¡Cachorros de león! ¡Martín! ¡Los cachorros son hermanos! ¡Como nosotros! ¡Así es! Llegaron los animales misteriosos y también son hermanos ¡Sí! ¡Son hermanos como ustedes! ¡Por eso los llamaré! ¡Chris! ¡Y Martin! ¿Quieren saber algo interesante sobre los hermanos león? Crecen juntos y cazan juntos y luego cuidan juntos la manada El resto del grupo de leones se compone de leonas y cachorros ¡Tenemos a dos cachorros de león! ¡Sí! ¡Pero solamente puedes jugar con leones en Animalandia! ¡No lo olvides! ¡Los cachorros son manga chica! ¿Y saben qué? ¡También tienen comezón como nosotros! ¿Tienes comezón? ¡Creo que este sí! En la selva el león utiliza sus patas traseras para rascarse detrás de la oreja ¡Siempre que lo deje su hermano! ¡Jaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, pica, pica, pica! ¡Me pica tanto! Creo que me pica... ¡Me pica aquí! ¡Y acá! ¡Y allá! ¡Sie! ¡Está rascando mi hombro! ¡Eso es amigo! ¡Ahora yo te rasco! ¡Me pica mucho! ¡Chris! ¿Podrías rascarme? ¡Claro, Sabu! ¡Oh! ¡Sí! ¡abajo, abajo, abajo! ¡Más abajo! ¡Sí, sí, sí qué rico, qué rico! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Ay! ¡Así me bajo! ¡Vengan, chicos! No, aún me pica. Es mucha la comezón. Lo que sea, Sabu. Ven aquí. Los cachorros quieren jugar. Veamos si son tan rápidos como lo soy yo. Toma, Martín. Pásala. ¡Buen pase! ¡Buena atrapada! ¡Oigan, repítanlo de nuevo! ¡A la carga! ¡Vaya! ¡Pase! ¡Guau, qué desadores! Miren esas garras. Están muy afiladas. Si buscas que te rasquen, consigue un cachorro de león. Ni hablar. Los cachorros siguen inquietos. Sí, y lo que les pica a los cachorros me está picando a mí. Ya somos dos. Y yo tres, cuatro, cinco... ¡Oh, oh, oh, sí, 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 en la espalda! ¡Vamos, por favor! ¡Qué bien! Sí, sí. Más, 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 más. ¡Ay! Yo me bajo así. Siempre dice lo mismo. No sé qué nos pica a nosotros, pero ¿saben qué les pica a los cachorros por jugar? Porque es divertido. Sí. Por eso y porque al jugar estos pequeños se preparan para ser grandes cazadores cuando crezcan. Así es. La cosa es así. Cuando el león escucha un ruido, tuerce las orejas para percibir bien por dónde llega el sonido. Escuchar es lo primero que hace el león cuando caza. Correcto. Lo primero es escuchar. Escucha cómo se acerca la presa. Mira a un jabalí y gira sus orejas para escuchar mejor. Así es como escuchan los leones. Sí, yo también lo hago así. ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! Debía tener mis oídos dirigidos a ti, ¿no? Ven. Escucha un sonido de dos cachorros a la carga. Esa es la segunda etapa, Sabú. Empecemos por el principio. Así es como caza el león. Primero escucha. Así es, Sabú. Cuando lo percibe, acecha su presa. Después salta sobre ella. Pero esta vez es su hermano. ¡El cachorro Martín salta sobre el cachorro, Chris! Sí. Jugando aprenden a cazar. Todos intervienen en la acción. Así es como se convierten en cazadores. Sí, yo también quiero ser un gran cazador. Luis y yo estamos jugando a las jaladas. Pero que los cachorros nos ganan. Creo que ganamos. ¡Espera! ¡Ganamos! ¡No! ¡Nos engañó! ¡Demasiado fuerte para mí! Aun siendo cachorros, son fuertes. Oye, ven acá. ¡Se la llevó! Los cachorros son fuertes. Ahora ya lo sé. Estos pequeños están aprendiendo a ser grandes cazadores. Y me parece que están aprendiendo. ¡Ajá! ¿Lo ven? ¡Uf! Los cachorros tienen comenzón por jugar. ¡Uf! ¡Uf! Sí, Sabu. Y me pica otra vez. ¡Ay! ¡Au! ¡Te lo dije! ¡La comenzón vuelve a picar! Tienes razón, Sabu. ¡No, no, 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 no! ¡Cachorros! ¡No! ¡Aléjense de esa bolsa! ¡Oh, oh! ¡No, no, no la toquen! ¡No, no la rasquen! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Es un baño de polvo. ¡Ah! Sabu también te polvearon. ¡Ja, ja! Nada como un buen baño de polvo para la comezón. ¡Sí! ¡Voy a sacudir la comezón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! Contéstame esto. ¿Qué hace un elefante bebé cuando tiene comezón? Se acerca a los elefantes de la manada cuando están bañándose con tierra y se coloca debajo para recibir el baño. ¡Esa es una de las maneras en que se liberan de la comezón! ¿Sabes qué sirve también contra la comezón? ¡Una cepillada! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me, me, 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 que la nariz, la nariz! ¡La, la, la! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Ah, eso! ¡Ay, eso! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Chicos, ya pueden salir! Están buscando algo. Sucede que han pasado muchos animales por aquí y los cachorros están olfateando su presencia. Por ejemplo, la grulla coronada del África. ¿Notan que todos los animales que pasan por aquí se rascan? Sí. ¿Pero qué les causa la comezón? ¡La comezón! ¿Eh? ¡Es la comezón! ¡Eso es lo que trato de decirles! ¡Es la comezón! Y por eso sienten que les pica. ¡Ya la tengo! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Me está volviendo loco! ¡Me está enloqueciendo! ¡La comezón me enloquece más que un loco! ¿Qué? ¡No me siento hoy igual! ¡Algo que no sé explicar! ¡Sé muy bien qué voy a hacer! ¡Me siento lince! ¿Y tú qué tal? ¡Lince! ¡Me siento lince! ¡Lince! ¡Me gusta que me toques! ¡Me puedes rascar! ¡Lince! ¡Cris! ¿Sabes qué? Creo que solo hay una solución. No tenemos elección. Sí, pero hace años que no lo hacemos. ¡Hagan chicos! Creo que... ¿También la recuerdas? Jamás podría olvidarlo. ¡Hagámoslo entonces! ¡Construyámosla! No sé qué van a construir, pero sé por qué tenemos comezón. ¡Máquina de la escalera! ¡Lista! ¡Lista! ¡Buen trabajo, hermano! ¡Así es! Creo que esto no sirve. Yo todavía tengo comezón. Tienes que pedalear, Sabu. ¿Dale al pedal? Sí, 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 pedalear. Pedalear. ¡Manga chica! ¡Está viva! ¡Está viva! Pero no me está rascando. ¿Cómo funciona? ¡Así! ¡Qué alivio! ¡Ay, hermano! ¡Es la gloria! Martín, tienes que probar la garra. La garra. De acuerdo, cambiemos. ¡Ah, sí! ¡Ya quiero probar! ¡Quiero probarla! ¡Parece divertido! Te toca, Sabu. ¡Ah, vuelve la comezón! Quizá le falta velocidad a esta máquina. De acuerdo, hay que acelerarla. ¡Estoy listo! ¡Rásguenme! ¡Ah, qué rico! Sabu, ¿cómo la sientes? ¡Te siente rico! ¡Oh, no! ¡Va a explotar! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Protéjense! ¡Ay, me está rascando! ¡Huele a lodo! ¡Ah, no! ¡El lodo me pica en la nariz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué locura! ¿Todos bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos bien! ¡Ah! ¡El lodo funcionó! ¡Ya no me pica nada! ¡Ah! ¡Es frío y refrescante! ¡Las hienas utilizan el lodo para eso! ¡Así es! ¡Cuando la hiena come, atrae moscas y le pican mucho la cara! Entonces corre a un lodazal, se mete y sumerge la cara en el lodo Así evitan la comezón Pero aún la tengo Finalmente el lodo no es la solución Sí, hemos buscado las razones por las que el animal siente comezón Y todas las cosas que se la provocan Y aún no sabemos por qué tenemos comezón ¡Es lo que trato de decirles! He visto la forma en que los animales se deshacen de ella Y seguimos con comezón, no importa cuánto nos rasquemos ¡Eso trato de decirles! Creo que Zabu tiene razón Sí, a veces te entra comezón y no sabes por qué Y no importa lo que hagas, no te la quitas porque es solo... ¡Comezón! Es lo que he tratado de explicarles En su bulandia tenemos formas diferentes de atacarla Yo iba saltando, pirip, 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 pirip Cuando aterricé junto al Lemur Niveo Estaba jugando en la arena Hola Lemur Niveo, le dije Hola Zabu, cuando vengo a Zabulandia Me gusta jugar en la arena Está fría en la mañana como la nieve de la subumontaña Y se siente rica cuando tengo comezón A mí también me gusta Me alivia la comezón y me raspa los dedos Sí, a mí también La arena me raspa el costado Sí, 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 sí Y a mí la espalda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, 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 que rico! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, espera, espera La arena no puede rascar al costado ¿Qué, qué, qué está pasando? Soy yo, Gogi Soy el que le rasco ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por rascarnos Pero no se va a la comezón ¿Qué, qué hacemos? Bueno, si es la comezón La única manera de eliminarla Es con el canto malaga Sí, 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 sí Así es, Lemur Niveo Y nuestro canto terminó con la comezón Y desde entonces no hubo comezón Ni en su montaña Ni en su bulandia ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan ¿Por qué no lo probamos en Animalandia? Manu ma Man de hande ja Ratubaguana Manu ma Man de hande ja Ratubaguana Ku ki pei Kipu san ya ma ki pu Manre ku ki pei Kipu san ya ma ki pu Manre ku ki pei Kipu san ya ma ki pu Manre ku ki pei Kipu san ya ma ki pu ¡Sí funciona! ¡Sí! ¡Vaya! No más comezón Sí Sí, y los cachorros sin comezón Van con su manada donde les corresponde Una vida libre sin barreras ¡Un arribo! ¡Abajo! ¡Ah! ¡Qué rico! Un poco más a la izquierda Sí, sí Ahí, ahí ¡Qué bien! Sigue, sigue con la espalda Por favor ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Estupendo! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¿Alguna vez un halcón peregrino los ha rascado? Deberían probarlo ¡Es fabuloso! ¡Ah! Deberías llamarte patas rascadoras ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí! Por ahí, por ahí, por ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Más, más! Bien, mientras el halcón peregrino le rasca la cabeza a Sabú ¡Sí, sí! Sigue Veamos qué nos manda ya ¡Sigue, sí! Hoy Goldie me acompañó a un paseo por el bosque Y cuando pasamos por unas cardas, se le pegaron algunas en su pelo Esto le provocó comezón Las cardas o erizos son difíciles de quitar Y además pican Ya está, fue la última Ya aquí es excelente con los animales Sí Y así libró la comezón Y ya no hay más comezón aquí en Animalandia La comezón recorre el mundo Tengo una idea Sigamos la comezón Veamos qué criaturas encontramos ¡Al armario! Al armario se dirigen De viaje ya se van Ya están listos Al armario se dirigen Su equipaje guardarán Los binoculares siempre sirven en una aventura así Y nunca te perderás con un mapa y un compás Tenemos una comezón que perseguir Van tras una aventura y no saben qué llevar Seguiremos la comezón con todo el mario De la luz y al fin eligen cosas que les servirán ¡Adiós! ¡Ah, el kayak es lo máximo! Bueno, ya se fue la comezón Pero, ¿a dónde? Lo averiguaremos siguiendo las huellas ¡Woohoo! ¡Rápido! ¡No hay! ¡No! ¡Qué fábulosa aventura! Por aquí Oye, aquí tenemos a alguien con comezón Es una serpiente mudando Esta serpiente se rasca su piel vieja ¿Y saben qué? La serpiente se la desprende desde adentro Miren cómo lo hace Se mete entre un par de rocas Y la piel se pela por sí sola ¡Martín! ¿Qué estás haciendo? ¡Me entró la comezón! ¡Ah, sí! Te las arreglaste con el remo imitando a la serpiente De adentro Hacia afuera ¡Wow! Esa piel es sorprendente La comezón pasó por aquí Los osos pardos también la huelen Otra forma de combatirla es ir a un lugar fresco y relajarte ¡Vamos al agua! Mira cómo usa una vara para rascarse dentro del agua A los osos pardos les encanta el agua y son buenos nadadores Vamos a ver qué otro animal siente comezón ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Oíste eso? ¿Qué? ¡Increíble! ¡Una manada de elefantes! Sí, parece que tienen comezón y mucha Un elefante A eso llamo yo un buen rascador Los elefantes recurren a muchas cosas para aliviar la comezón Para empezar se rocían de agua y lodo Eso me parece bien A veces se valen de un árbol viejo para rascarse todo el cuerpo A eso llamo yo un gran rascador Y a veces los elefantes calman la comezón restregándose uno contra otro Para un bebé elefante, la pata de su madre es como un tronco de árbol ¡Hacen un excelente equipo! ¡Au! ¡La comezón es insoportable! ¡La comezón es muy fuerte! ¡No sirve rascarse! ¡Corre! ¡Vamos a una zona segura! ¡Vamos a Animalandia! ¡Dejemos la comezón atrás! ¡Está pasando algo ahí dentro! ¿Quieren averiguarlo? ¡Entremos! ¡Hola, Saúl! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? El perro tenía comezón y está rascando O sea que volvió la comezón Sí, volvió junto con el perro Afortunadamente los perros son buenos rascadores Se rascan con las uñas o con los dientes cuando tienen comezón También los perros salvajes Y cuando tu perro tiene comezón, agradece una buena cepillada ¡Majaga! ¡Es gracioso cómo mueve la pata! En fin, estamos de vuelta con la comezón ¿Pueden pensar en alguna manera de deshacernos de la comezón? Sí, un frisbee Y ni comezón por jugar ¡Qué bien lo hace! Me encanta cómo lo atrapa antes de que toque el piso ¡Sí! ¡Sí! ¡Excelente! Es difícil ignorar la comezón ¡Oye, Sabu! ¡Ahí te va! ¡Ay! ¡Lo atrapé! ¡Buena atrapada, Sabu! Ahora, lánzalo ¡Ahí va! ¡Lo logramos! ¡Es un perro frisbee, yo un levo frisbee! ¿Quién la atrapa primero? ¿Cris o el perro? ¡Guau! ¡Súper atrapada! ¡Eso! ¡Me encanta jugar con el frisbee! ¡Sí! ¡Eso es! Creo que está funcionando Ya no tengo comezón ¡Ve por él! ¡Ya desapareció la comezón! ¡Oigan! Eso me recuerda una vez en su bulantia Yo dormía 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 ¡Qué bien, Sabu! ¿Puedes ayudarme? ¡Ay! Yo, claro, lo intentaré Mi cola me pica mucho Tengo mucha comezón Yo me encargo Estate quieto Eso es No, espera, espera, espera ¡Ráscame, por favor! ¡Ráscame, por favor! ¡Ráscame! ¡Ráscame, espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Al fin te tengo! Y empecé a rascarle la cola ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡No, no, no! No tengo Gracias, Sabu Ah, yo sí ¿Puedes rascarme a mí? ¡Claro! ¡Baja! Así es que bajé Y Salimandra trató de rascarme Me refiere de sus manos Pero bueno, esa es otra historia Tan, tan ¿Saben qué? ¿Saben qué? Creo que finalmente le ganamos a la comezón Antes tenía comezón Pero ya no la tengo Sí, hicimos todo lo posible Por rascarnos y calmarnos Y ya no tenemos comezón Este animal, mi amigo Es un nariz, es muy grande Y sus patas también Los amigos que hicimos hoy Son especiales de lo mejor Diferentes nombres hay Somos iguales a la vez Gracias por venir Vuelve otra vez Los animales, mis amigos son Vuelan, brincan, no pueden correr Algo más te digo en mi canción ¡A un animal tú debes querer! ¡Adiós, hermanos Krat! ¡Sigue saltando, Sabú! ¡Adiós, Sabú! Oye, Cris Vamos a ver qué hacen las ballenas Cuando tienen comezón Vayamos a ver ¡Adiós! Hola, me llamo Jessie Y este es mi hamster, Jami ¡Adiós! ¡Adiós, Sabú! ¡Adiós! Gracias por ver el video.